¡Lara! Hola Estamos desayunando con la familia Con mi hermanita, mi otra hermanita Mi un pollito lindo Esto es lo que me preparo Estoy con mi esposito lindo, precioso y hermoso Esto es todo lo que digo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y este es el preciso momento Donde mi vida cambió en solo un segundo No No ¿En serio? Y así fue como todo cambió Ahí, ¿no? Entonces trata de agarrar De agarrarlo muy bien De las manos De los brazos Eso Métense Nunca pierdan la mirada Eso es importante Porque tiene que ser Mírense Sienten que uno se apoya del otro El proceso ¿Qué es eso? ¿Qué le tenía que decir? Allá Repetimos Agarrar Agarrar De las manos Si te dice Corina, mírame Corina, mira 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 Tiene veinte Tiene veinte Tiene veinte Repita Aprendo rápido Pero Para Necesito que tú Estés Detrás de ella y me ayudes Como si yo quisiera ajustar De a la derecha de el centro Ya es que nos siento un gran movimiento Aquí, sin las caderas No son las caderas Estas No Ah, si estoy aplastando mi poca, no era nada más. De esta manera lo que vamos a hacer es hacer este movimiento. ¿Cómo están? ¿Me sintieron bien? Bien, relajé. Un dolor de espalda. Sí. Parece que estamos próximos a conocer a Larita. Por fin. ¿Sigue botando Liguito o sigue botando Liguito o no? Un poquito. ¡Vamos a conocer a Larita! Bueno, seguimos alistando las camaritas para poder documentar todo. Están cargadas, pero de cargarlas un poquito más. Y no sé qué más llevar a la clínica. Vamos a revisar. ¿Qué tenemos? Dentro de la maleta. ¿Tú tienes que llevar el kit de la placenta? ¿Y lo del cubo? Eso lo tienes que llevar. Tienes que aprender. Vamos, chicas. A la clínica. Ya nos vemos mañana pasado mañana, chicas. Ya se puede hacer recen por mi vez. Chau. 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 Estamos listos. El momento ha llegado, mi amor. Estoy botando líquido. ¿Ahorita? En este instante. ¿En serio? En este instante estoy botando full líquido. Mira. Estamos ya caminando a la clínica. A hacernos los exámenes de COVID. Estamos emocionados. Yo estoy un poquito nerviosa, pero poquitico. Estoy tranquila. No tengo dolores. Está todo perfecto. Solo estoy botando líquido. Qué nervios. Estamos nerviosos. La bebé se está moviendo. Sí, yo creo que más estamos ansiosos que nerviosos. No, no, no. Yo estoy más ansiosa que nerviosa. Bueno, estamos llegando. Ahí vamos. Hay luna llena hoy. ¿Y eso es bueno o malo? Yo no sé, pero van a ser un cambio. Esto es todo bueno, mi amor. Esto es todo bueno. Lo que vamos a hacer es... La prueba. Hacemos la prueba del COVID. Estamos en una clínica que es... 100% libre de COVID. Y por lo tanto, la única manera de entrar es que haremos negativo los dos. Y bueno, vamos a esperar que nos hagan el examen. Por favor, no me la vaya a desmayar, señorita. Ahí está, claro, es otra cosa, mi amor. Después sigues tú. La que se va a burlar soy yo. Está todo freemente calculado. Ahí está, chica, ahí está. Ajá. ¿Quién se burlaba de mí? Amor, yo soy bien macho. Solo que a veces me pongo un poco nervioso. Sí, como ahorita, ¿no? No, no, no quiero que... ¿Habas forzado o no? Sí. Claro. Sí, pero no, no flexiones, no flexiones. No estoy flexionando. Sí, yo voy a funcionar. Qué rápido, ¿ya? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Tienes vena de hombre. Sí, vena de hombre. Sí, vena de hombre. Sí, cagué un pañalote. Ahora sí te puedes negar y cagar tranquila. Ay, ya. Ahora vamos con trabajo. Sí, ya, está mejor. Estás teniendo contracciones sin dolor. Vamos camino. Al ecógrafo. Para verla. Hay un poquito de nervios. Me está empezando a venir un poquito de nervios. Tengo un poquito de sueño yo. Y lo bueno es que estoy teniendo contracciones. Y no estoy sintiendo dolor. A ver, porque estas son las primeras. Ay, sí, es verdad. Una última miradita a Lara. Para chequear que esté todo bien. Bueno. Un pañalito. Seguimos en la lucha. Vamos por el natural. Vamos que se pueden. Te odio. Te odio. Te pusieron en la puerta. Fue horrible. Dios. No, por si no nos va a ver. Dios. Gracias, gracias. No, le gusta cagar a oscuras. Te dejo la casa. Sí, está ahí, está ahí. Chiquis, nos vemos en la sala. Hola. Ahí te veo. Ya. Me gusta conocer a la vez de sol. Te va tan linda. Te amo. Bueno. Vamos a esperar acá. Para cambiarnos. Y... Vamos a poder entrar a la sala de operaciones. Va a ser una cesárea. Cori rompió el líquido ayer. Pero ya perdió el líquido amniótico. Rompió fuente. Ya perdió el líquido amniótico. Y lo más seguro y lo más recomendable es que el bebé no pase mucho tiempo perdiendo líquido dentro de la barriga. Porque es lo que lo protege. Entonces, vamos a hacer la cesárea. Ya está Cori preparada. Nosotros por cambiarnos para entrar a la sala. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Yo no sé. Yo creo que estoy bien, pero igual tengo como tembladera. Ya ves. Normal, amor. Normal. Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá. Te amo. Te amo. Vamos a un ratito. Sí. ¿Cómo estás mi amor? No. No, dormida. ¿Hm? Como muy dormida. ¿Pero bien? Sí. Tranquila. ¿Sí? Sí. Estoy tratando de estar despierta. Te amo. Te amo. ¿Qué dice el trozo? Chiquitito. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Sí, mi amor. Te amo. También. Mucho. ¿Estás bien? Estoy nerviosa. Tranquila. Se llama Lara. Lara. ¿Y sale hombre? ¿Ah? ¿Y sale hombre? No. Solo quiero que la traten bien. Nada. Tranquila. El bebé es lo más importante. Ya. Parate. 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 No quiero que la traten bien. 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 ¿Qué? No. Está grabando. ¿La bebecita? ¿La viste? Sí. Tranquila. Tranquila. ¿Está grabando o no? ¡Qué lindo, mi amor! ¿Todo bien? ¡Qué fuerte! ¿Y su llanto está bien así? ¡Perfecto, maravilloso! Y hasta que por fin se cumplió lo que yo más deseaba en esta vida. Ser mamá. ¡Era la princesa! ¡Ah! ¡Oh, tan chiquito! ¡Ah, no! ¡Oh, tan chiquito! ¡Oh, tan chiquito! ¡Ay, un minchiquito! ¡A la mano chata! ¡Ah! Y así me volví papá. A lo largo del tiempo he podido recibir muchos regalos, pero este sin duda es el que me llena de infinita felicidad, la que agradezco a Dios por dar. En mi vida he tenido muchas carreras, pero esta, sin lugar a dudas, será la más importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!